¿Qué tal? Soy Carla Tellechea y esto es Vida Latina. Dos de los miembros más carismáticos de YouTube, Bono y The Edge, se han unido al DJ, compositor y productor holandés Martin Garrix en la misión conferida por la UEFA de crear We Are The People, la sintonía para la Eurocopa 2021 de fútbol que arranca el próximo 11 de junio. Según ha relatado, Garrix recibió carta blanca por parte de la UEFA para este encargo lo más loco que haya hecho nunca y así comenzó a trabajar en una maqueta con una guitarra inicial que recordaba mucho a la música de YouTube. ¿Por qué no les propones participar? Le sugirió al músico holandés su representante y tras horas de conversación por teléfono con Bono y The Edge, surgió esta canción sobre la emoción de estar unidos. Para más información visita nuestro sitio web vidalatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.